2 Hoy, las nuevas películas y series que veremos dentro del universo DC Además, Netflix bloqueará dispositivos que no se conecten a la misma red Wi-Fi Ahora sí, agárrense Y también, el adaptador inalámbrico para automóviles compatibles con Android Auto Geeks y Gadgets Y para terminar, los rumores del Samsung Galaxy S23 Todo esto y más en el podcast del día de hoy Yo soy Luis G.G. y sin más preámbulos, comenzamos ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets El podcast en el que hablaremos de gadgets Gadgets y más gadgets Ah, y bueno También algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming Pero eso sí, en tu idioma Geeks y Gadgets Un podcast de Luis G.G. Gente bonita Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Luis G.G. y les doy la más cordial bienvenida a este Su Geeks y Gadgets del miércoles primero de febrero Tu podcast de tecnología y entretenimiento digital El día de hoy es el día 32 del año Y a sus ejecutivos alrededor Respecto con una entrevista con Claudia Contreras Eso a las 12pm También podrás ver en mi canal de YouTube Un video especial con los nuevos lanzamientos En mis redes sociales, en Twitter y en Instagram Podrás conocer también mucho más de lo que estemos viendo por acá Así que una cobertura amplia No te la pierdas A partir de las 12pm el día de hoy Primero de febrero Tiempo del Centro de México Pero bueno, antes de arrancar Quiero recordarte que una de las principales actividades que realizo durante el año Es dar conferencias Y ya tengo la lista de las temáticas que daré para este 2023 Una de ellas se llama Huérfanos Digitales Aprendiendo a establecer controles parentales en la era digital Es una charla dirigida a papás, a educadores, a pedagogos En donde explico cuáles son los tres riesgos más importantes del internet Y cómo ayudar a los niños a manejarse en las redes Si quieres conocer el temario completo O requieres más información de esta conferencia Solo tienes que escribir a contacto arroba luisgig.com Y bueno, vamos directamente a esas palabras, esas frases Muy mencionadas en las redes sociales durante las últimas horas Los Trending Topics Y arrancamos con PIB de México Producto Interno Bruto de México Porque el Inegi informó que la economía mexicana creció un 3% en el 2022 No sé, no sé, no sé, no sé Por ahí dicen que sí, peso fortachón Pero todo está más caro Así que, pues no sé Están muy contradictorios estos números También Enrique Peña Nieto Porque el ex Prezi está triste Porque por fin, pues bueno Concluyó su relación con Tania Ruiz Tania Ruiz también se volvió Trending Topic Así que, adiós peluca Adiós peluca, ya no los veremos así Por lo pronto Juntos, eso sí Espero que ya se deje ver por México O bueno, pues el que nada debe, nada teme Y también Telcel Porque se reportaron fallas en su servicio El día de ayer A eso de las 8 de la noche Y hasta las 11 11, pues cercana Pues también a la medianoche Espero que las fallas no continúen Y que haya sido únicamente Una intermitencia Pues muy bien Como escuchaste al inicio de este podcast El día de hoy seleccioné varios temas Algunos coyunturales Y otros que reforzarán Tus superpoderes tecnológicos Vamos con el primero A ver DC Comics fue fundada en 1934 Como National Allied Publications Antes de cambiar su nombre A DC Comics en 1977 DC Comics publicó Algunos de los personajes más reconocidos Y aclamados del mundo del cómic Incluyendo obviamente Superman, Batman, Wonder Woman y Flash DC Comics también ha tenido Una influencia significativa En la cultura popular Y ha sido responsable De la creación de varios géneros Y arquetipos en los cómics Incluyendo el superhéroe Y la ciencia ficción Pero en los últimos años Su universo cinematográfico No ha visto la suya Es por eso que están buscando Darle la vuelta por fin A toda la línea De sus filmes James Gunn Y Peter Safran Los co-chairmans Y co-CEOs De DC Studios Presentaron el día de ayer Oficialmente La reestructuración De DC Studios Y los nuevos proyectos Que pondrán en marcha La primera etapa Denominada Capítulo 1 Del DC Universe Tendrá por nombre Diosos y Monstruos Serán 10 series Y películas Que se estrenarán Antes del 2027 Con la promesa De que un actor O actriz Podrá repetir Su papel en el cine Y series Pero no estará permitido Hacer dos roles Diferentes Básicamente que no sé Jason Momoa Haga de Aquaman Y también haga de Superman ¿No? Por ejemplo Ahora Viola Davis Es la única actriz Confirmada Cerraron la puerta Obviamente Como se hizo viral Hace algunas semanas A Henry Cavill Pero Gal Gadot Jason Momoa Ezra Miller Zachary Levy Si podrán retomar Sus personajes En algún punto Hay que recordar Que Gal Gadot Obviamente Ella encarna A la mujer maravilla Jason Momoa A Aquaman Ezra Miller El polémico Ezra Miller A The Flash Y Zachary Levy Que él estaba Interpretando A Shazam The Rock La Roca Él pues Se echó para atrás Y ya no Interpretará A Black Adam Así que Pues bueno Ese último cameo Incluso Que vimos De Henry Cavill En Superman Pues bueno Pues básicamente Es como si Nada hubiera sucedido Ahora Que películas Y series Podemos esperar En primer lugar Superman Legacy Que va a explorar La forma En como Superman Equilibra Sus poderes De Kriptonita Con su humanidad Y se estrenará El 11 de julio Del 2025 Punto importante Tenemos En medio La nota De quien Lo va a encarnar Ahora Eso va a estar Interesante Después Tendremos Algo que se llamará The Brave And The Bold Que estará basado En la etapa De Grant Morrison Grant Morrison Es un guionista De cómics Es conocido Por su trabajo En títulos como Animal Man Doom Patrol Justice League Batman New X-Men All Star Superman Y Action Comics Ahora Swamp Dink Que es protagonizado Por La Cosa del Pantano Mostrará Sus orígenes Y pues Le dará un tono Más diferente A las películas anteriores Hay que ver Que va a pasar Con Swamp Dink Sobre todo Porque también Creo que van a querer Justificar Y darle mucho más fuerza A todo esto En el futuro Después tendremos Supergirl Woman of Tomorrow Que será la adaptación Del cómic Publicado en 2022 Con una Supergirl Pues Mucho más Rodona También The Authority Que los tendremos Ahí como Antihéroes Que son creados Por Warren Ellis Y Brian Hitch Ahora En cuanto a series Tendremos Waller Será la continuación Del Pacificador Con Viola Davis También Creature Commandos Serie animada Escrita por James Gunn Con personajes Como un hombre lobo Un vampiro Frankenstein Y también Weasel De El Escuadrón Suicida También Lanterns Las versiones De Linterna Verde De Hal Jordan Y John Stewart Paradise Lost Serie live action Para HBO Max Sobre los Orígenes De Temisira Hay que recordar Que Temisira Es una isla Ficticia Del universo De DC Comics Y es el hogar De la raza De las mujeres Guerreras Conocida Como las Amazonas Y también Es el hogar De la heroína Wonder Woman La isla Está escondida Del mundo exterior Y es considerada Como un paraíso Para las Amazonas Quienes están Entrenadas Para luchar Contra el mal Y finalmente Booster Bolt Una serie Para HBO Max Sobre un personaje Del futuro Que usa tecnología Para viajar Al presente En donde Se hace pasar Por un superhéroe Estará interesante Acá Un poco Es que Hemos tenido Muchas promesas De DC Muchas Y por otro lado Las compañías Que están detrás Como será HBO Como será Warner Pues también Están teniendo Muchos problemas Con la compra Fusión Y pues todos Los demás Ingredientes Se ha generado Una estabilidad Creo que la decisión De Henry Cavill Que en algún momento Confirmó Y después Se echó para atrás Y el mismo También De Rock Pues sí O sea Fue extrañísimo Y seguramente Muy incómodo Pero por lo pronto Espero que los que somos Fanáticos De todo esto Pues sí Tengamos buenos productos Y sobre todo Podamos esperar Grandes 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 Contenidos Geeks y Gadgets Muchos Muchos Gadgets ¿Y tú Eres geek O solo quieres Ver gadgets? Hace unos días Netflix dijo Que comenzará A cobrar extra Las cuentas Que sean usadas Por personas Que vivan Fuera de la casa Del propietario Aunque Aunque aún No hay fecha A partir de Pues de cuando Arrancarán Los cobros Adicionales Netflix ya tiene Una solución Para detectar A quienes Comparten Su cuenta En su centro De ayuda Ya señalan Que bloquearán Los dispositivos Que no se conecten Al menos Una vez Cada 31 días A la red Wi-Fi Asociada A la cuenta Principal A ver A ver Aquí ya Pues va a tener Datos De tu red Wi-Fi Y básicamente Va a entender O va a basar La decisión Si están Conectados O no A esa misma Red Wi-Fi Ahora Quienes no formen Parte del hogar Principal Deberán Usar Su propia Cuenta Para ver Netflix Es decir Si después De 31 días O sea El día 32 Detecto Que tú No estás En la misma Red principal Del usuario Te va a aparecer Una notificación Y te va a decir Ojo Tienes que sacar Tu propia cuenta Por otro lado Si tú estás yendo De viaje De vacaciones De trabajo Etcétera Y te metes A Netflix No tendrás Que preocuparte Porque seguramente A menos Que estés 32 días Fuera de tu casa Pues bueno Pues en el momento Que regreses Y te conectes A la misma Red Wi-Fi De tu red principal No tendrás problema Aquí hay un detalle Interesante Por ejemplo Yo utilizo Un mesh Y normalmente Pues a veces Lo que hago Es que Me llevo Mi mesh Y únicamente Lo conecto A una red Y Pero es la misma El mismo internet Lo detectará Voy a hacer El experimento Ahora La plataforma También revisará Direcciones de IP Creo que ahí es Donde pueden torcer El ID del dispositivo Y la actividad De la cuenta Se va a poner Interesante Ahí Ramiro te mando Un saludo La firma Motorola Lanzó en México El Motorola Ma1 Un adaptador inalámbrico Para automóviles Compatibles con Android Auto Lo que promete Es una conexión Inalámbrica Al sistema De info Entretenimiento Con Android Auto Para que en la pantalla De tu coche Veas mapas Música Y apps De mensajería Lo que deberás hacer Es conectar Por USB El Motorola Ma1 A tu coche Pero la conexión Del celular Al Ma1 Es inalámbrica Así que te ahorrarás La molestia De conectar siempre Tu celular Al coche Para darte Mayor libertad De movimiento El Motorola Ma1 Cuesta 3000 pesos En México Y es compatible Con equipos Motorola Con Android 11 O superior Así que Ya tienes una alternativa Para hacer Más inteligente Tu auto Como les decía Al inicio Hoy es el Galaxy Impact 2023 Comienza A las 12 horas Tiempo Del centro de México Y obviamente En mi cuenta De Twitter Voy a compartirles Todas las novedades Pero ¿Qué es lo que Presentarán? A ver Los rumores Dicen que veremos Los nuevos Samsung Galaxy S23 En concreto Que habla Que habrá Tres modelos El S23 S23 Plus Y S23 Ultra Ya lo veremos El S23 Ultra Sería el más robusto Con tamaño y diseño Que Pues va a recordar Al Galaxy Note Con la SPEN incluida Todos tendrán En su interior El procesador Snapdragon 8 Generación 2 Y una pantalla OLED Más brillante Los colores Que se esperan Son verde Rosado Lila Y negro El Samsung Galaxy S23 Ultra Incluirá 4 lentes Su sensor principal Sería de 200 megapíxeles Además de un teleobjetivo Tipo periscopio De 10 Y una mejora En fotos Con poca iluminación Los otros modelos Incorporarán Cámara principal De 59 megapíxeles Un ultra gran angular Y un teleobjetivo Pero con un diseño Más estilizado Respecto a los S22 Haciendo que Cada lente Sobresalga Ligeramente Del cuerpo Los precios Promediarán Los 1600 dólares Pero bueno Esto Se los estaré Informando Y confirmando Más adelante Así que Esténse muy Atentos Atentas Atentes Pero bueno Vamos ahora Con algunos De los titulares Más virales Del mundo De la tecnología Las reproducciones De la canción Long Long Time De Linda Aumentaron Más de 4800% Tras el tercer episodio De la serie De Last of Us Loa La anterior canción Que subió Sus reproducciones Por una serie Fue Running Up That Hill De Kate Bush Tras aparecer En Stranger Things Algunas de las series Canceladas por HBO Llegarán a servicios De streaming Como Tubi Y The Roku Channel El listado incluye A shows Como The Westworld FBoy Island La Mujer del Viajero En el Tiempo Criado por Lobos Entre otros Kevin Seistrom Y Mike Krieger Cofundadores de Instagram Lanzaron Artifact Denominada como Un TikTok para texto Es una aplicación Que funciona Como gestor De noticias Que usa Inteligencia artificial Para entender Tus intereses Y que discutas Los artículos Que tus amigos Están publicando Esto de acuerdo De Verge Pero bueno Vamos a información Más allá De la tecnología La Federación Mexicana De Fútbol Anunció cambios En su estructura A partir del siguiente torneo La Liga MX Reducirá un extranjero Se eliminará El repechaje Habrá un torneo Largo con campeón Y dos liguillas También con campeones Sí, así de complejo Volverá el ascenso Y descenso Y desaparecerá La multipropiedad De equipos Para 2026 El técnico De la selección mexicana No se dio A conocer De acuerdo A López Dóriga El presidente Andrés Manuel López Obrador Consideró Que Cuauhtémoc Cárdenas Ex candidato presidencial Pues como un verdadero Adversario político Luego de anunciar Que es parte O que se hiciera público Que es parte De Méxicolectivo Proyecto político Que aglutina A varias personalidades Mexicanas reconocidas Sin embargo De acuerdo El país El fundador Del PRD Afirmó En una carta Que si bien Colaboró En el desarrollo Del nuevo Frente opositor Al gobierno Decidió Y me refiero A Cuauhtémoc Cárdenas Dejar de participar Por consideraciones Políticas Marcelo Ebrard Encabezó La firma De convenio Entre el Banco De México Y la Secretaría De Relaciones Exteriores Para que el pasaporte Pueda ser usado Como comprobante De identificación Personal Al realizar trámites O transferencias Financieras En el país Dicha medida Comenzará a operar A partir del 1 de marzo Próximo Como la ven Llegamos al final De este podcast Pero no me puedo despedir Sin antes Agradecerte a ti Por llegar hasta este punto Por suscribirte A este podcast En Spotify O Apple Podcast Y por regalarme Ahí Ahí mismo 5 5 estrellas Es muy fácil Únicamente vas ahí Donde está el podcast A la parte principal Y buscas Calificación Y me regalas 5 estrellas Así de fácil Y te recuerdo Que con eso Me ayudas muchísimo A llegar a más personas Y bueno A nombre del equipo Que hacemos este podcast Del buen Cesarina Acosta Que lo pueden seguir En su canal de YouTube Tiene muy buenos contenidos Muy buenos videos Muy útiles A él le encanta viajar Así que Vayan al canal de YouTube De Cesar Acosta Bueno A nombre de él Del buen Julius Y de todo el equipo Pues les doy las gracias Yo soy Luis GG Y aquí Como siempre Continuamos Bye Bye Triste pero cierto Este podcast Ha terminado Pero la próxima semana Tendremos más gadgets Y tendencias del mundo Del entretenimiento digital Gixi Gadgets Un podcast De Luis GG Tendremos más Giu-pежду De Vill giremos Tendremos más Tendremos más Tendremos más Tendremos más Tendremos más